Yo quisiera hacer referencia a algunos trabajos y me gustaría empezar por estos pequeños de acá de Chocolata. Mis hijos dicen, y es una premisa en la casa, mis hijos dicen que yo lloro hasta viendo el chavo, porque me dejo, yo soy muy susceptible a hacer unas cuestiones. Y me voy a referir especialmente a ellos, porque me parece un trabajo majestuoso, me parece un trabajo de mucha valía, me parece un trabajo que merece la felicitación y merece el acompañamiento a estas personas que están cerca a nuestro compañero ayer, por favor, alumnos, únanse un poquitico e intercambien esas experiencias de conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, porque es que a veces me mata esa situación. Nosotros sabemos algunas cosas, pero no nos gusta lo que hemos compartido con nuestros compañeros. El Dinamarca es un poco más abierto en el proceso de atrás. El Dinamarca Cuando soy solo, sueño a un horizonte y mancan las palabras Si lo sé que no hay luz en un instante cuando manca el sol Si no te estás tú conmigo, conmigo, sí La finestra mostrará todo el mío cuore que ha acceso Chiudi dentro a mí la luz que ha encontrado por strada Time to say goodbye Paesi que no hay nunca, no hay nadie con ti Ahora sí, viviré con ti, partiré Su navi per mare, que yo lo so No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!